Les digo que viene para que salgan para atrás, no para adelante muchachas Ayane Marta en primer lugar, tiene 15 años ganando Dice, Dice Escuronio, el grupo del universo Número 27 en primer lugar Y se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó Número 17 en segundo lugar ¡Joderica! Número 20 en tercer lugar ¿Qué? Las mujeres son andonas de los competentes ¡Un aplauso, un aplauso! ¡No, no, no, no!